La información y nos ubicamos en Panajachel, esto en jurisdicción del departamento de Sololá, porque trascienden ya las diligencias que están realizando las autoridades. Y es así como los agentes de la División de Seguridad Turística, Dicetur, en apoyo a la Fiscalía del Ministerio Público, realizan dos hallamientos en Panajachel, en combate al narcomenudeo. Así tiene usted la información preliminar, las fotografías que empiezan ya a circular a través de las cuentas oficiales del Ministerio Público, precisamente de las diligencias que se están realizando con la finalidad de darle un golpe fuerte al delito de narcomenudeo. Mucha atención porque esta información se encuentra en Desarrollo.